Son los tres odios barres de Estados Unidos y Baja California, México. El primer cerco de encono afilado. El segundo, amalgama de hierro y fobia sajona. El tercero, calo, cemento, trasfrente. No cruzarán, hermanito indocumentado. Ellos saben que al norte, descalzo como juní, pero les fundaste sus pueblos. Nunca hubo cerco antes que estos ladrones robaran tu territorio. Ahora, mastines amaltrados de tierra y aire, olisqueando tufos rancios, cuerpos al sol despellejados, pesca viejos sombreros de palma. Allá, mastina, horizontes, pelos amarillos, cascos de acero, equipos eléctricos captando sutiles cuando estremezca el hambre. Arrastra entre la hierba el miedo, quédese a salvo, oculto entre las rocas. Acá, más alto, la noche, girando, cruzan siniestros helicópteros. Ganan su sueldo aviadores odiosos, delatando con rayos infrarrojos a compatriotas temerosos que huyen. Luego la casa, hombres, mujeres, niños devueltos a la patria, esposados por implorar trabajo. Allá, allá hay imperio, acá, nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!